El de coco que quiere Lupe, en la palma lo arranco yo El de coco que quiere Lupe, en la palma lo arranco yo Que ni que sí, que no que no, el de coco rayado no lo quiero yo Que ni que sí, que no que no, el de coco rayado no lo quiero yo Que ni que sí, que no que no, el de coco rayado no lo quiero yo Que ni que sí, que no que no, el de coco rayado no lo quiero yo Que ni que no, el de coco rayado no lo quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!